Este año, especialmente en los últimos meses, he recibido muchas noticias sobre la muerte de parientes o parientes de conocidos. Esas personas que amamos tanto, ya no las veremos aquí en la tierra. Ahora estarán ausentes. Es realmente doloroso. Tan doloroso que a veces la matamos no haber aprovechado su presencia para mostrarles nuestro amor. Quizás porque no estábamos presentes, estábamos ausentes por algunas razones. Sí, está presente. La presencia es uno de los mejores regalos que puedes darle a alguien que amas. Había un hombre que vivía muy bien y le faltaba de nada. Siempre estaba ocupado en su negocio y con cada muerte, en la familia o en el barrio, enviaba un sobre con dinero para desearle sus condolencias. Pero nunca se fue para consolar a los demás. El día que murió su esposa, su casa estaba llena de sobres. Estaba solo con sus dos hijos. Es ahí donde entendió que la presencia es mejor que los regalos. Esto es lo que Navidad puede significar para nosotros. Dios hizo hombre. Dios entre nosotros, Emmanuel. Jesús, Dios, no estaba satisfecho con darnos los regalos, pero se hizo un regalo por su presencia. Aprendemos a estar presente para los demás antes de que sea demasiado tarde. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!